Aún antes de saber leer, ya me fascinaba el misterio que se escondía en las páginas de aquellos libros primeros. Luego fue amigo entrañable de mis horas de recreo, necesaria compañía que llenaba mis silencios. Cuentos, historias, leyendas, en mis manos mar y cielos corrían vertejinosos como en las alas de un sueño. Vestido en fina cuerina, en oro y plata labrada, o en modesta cobertura de papel litografiada, no es su vestido el que cuenta. Su grandeza está en las páginas donde un escritor anónimo dejó su alma guardada. No tiene patria, es el mundo su lugar de residencia. Y allí guardará, confiado al que por amigo lo tenga. Fuente de todas las ciencias, luz del humano saber. No habrás de sentirte solo con un libro por leer.